Te fuiste una tarde fe Sin decir adiós, ¿dónde estás? Tuvimos tantos desencuentros como instantes de felicidad Ahora entiendo tus silencios y tu extraña forma de mirar Y aunque ha pasado tanto tiempo, a veces me besa tu soledad Y espero que estés donde estés, hayas encontrado por fin algo de paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te fuiste una tarde fe Sin decir adiós, ¿dónde estás? Tuvimos tantos desencuentros como instantes de felicidad Ahora entiendo tus silencios y tu extraña forma de mirar Y aunque ha pasado tanto tiempo, a veces me besa tu soledad Y espero que estés donde estés, hayas encontrado por fin algo de paz Gracias por ver el video 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 A lucho de mi팅 Gracias.